Chumamá no me quiere, dice que soy abundado, no se escucha, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado, no se escucha. Chumamá no me quiere, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado, sé que soy lo peor, que el sol soy lo mejor para él. Soy maldito borracho, un venido blanco y muy malo Es el oso total, unido vulgar, que soy el perro Tu madre me quiere, tu madre me odia Toda la celebridad, en la calle recita, cariño Nunca nadie lo haces, nunca nadie lo haces Soy maldito puede ser, nunca nadie lo haces Pero no hay que pasar fácil, nunca nadie lo haces Gracias por ver el video Y la patrón de mi banda grita Y nunca con un chico de un guau si se puede ¡El desmadre! ¡El desmadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!